Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guarani y como siempre te traemos las mejores recetas y sobre todo recetas express, fáciles de hacerse y por sobre todo, muy importante, ricas, fácil de hacerse pero ricas. Hoy venimos con una preparación clásica, creo que todos son amantes de una preparación como esta, estamos hablando de una marinera, pero una marinera en otro formato, en otra versión que por ahí no conoces y en este caso vamos a trabajar con tilapia, un pescado que tiene mucha producción nacional y vamos a estar trabajando, te voy a estar contando algunos secretos, por qué este pescado es tan rico, qué cosas podés hacer con él, vamos a estar preparando una salsa clásica que acompaña a todos los pescados que es la salsa tártara, una salsa súper fácil de hacerse a base de una mayonesa casera y también vamos a estar trabajando en una guarnición, vamos a trabajar unos cherries que le vamos a dar un giro de tuerca para que esté mucho más interesante que lo habitual que sueles consumir que es el cherry de manera fresca. Así que vamos a ver rápido la lista de mise en place y arrancamos con la preparación. Para esta preparación necesitamos dos filets de tilapia, dos limones, 50 gramos de mostaza, 50 gramos de salsa de soja, cantidad necesaria de harina, 5 unidades de huevos, media cebolla morada, cantidad necesaria de pepinillos, 500 ml de aceite, cantidad necesaria de cherries, orégano a gusto, dos dientes de ajo, cantidad necesaria de azúcar. Muy bien, regresamos, ya viste todos los ingredientes, ves que son ingredientes súper sencillos de conseguir, es más, muchos de estos sí o sí los tenés en casa, lo único que tenés que preocuparte e ir a buscar es tal vez la tilapia, los cherries y los pepinillos, pero después el resto son ingredientes que sí o sí manejamos. Bueno, vamos a arrancar con lo primero y fundamental que es trabajar la carne del pescado. Este pescado tiene una carne muy suave, no tiene mucho sabor, entonces justamente eso te da la posibilidad a vos de darle el gusto que más prefieras. Entonces vamos a trabajar, tenemos los filets de tilapia y vamos a condimentarlos. Primero que nada vamos a utilizar justamente lo que te pillo en la mise en place que es mostaza y salsa de soja, son dos ingredientes que normalmente se utilizan mucho para condimentar todo tipo de carnes que llevamos en algún momento a freír. Bueno, vamos a utilizar un poco de mostaza y también vamos a estar poniendo la salsa de soja. También te pedí limón, el limón siempre va muy bien con el pescado, el pescado y el pollo, así que podés utilizarlo para cualquier otra receta. Bueno, ya está, dejamos acá entonces esta parte de los ingredientes, el limón. Vamos a utilizar medio limón, la otra parte la vamos a guardar más que nada para hacer nuestra presentación después. Acuérdate que ya al estar usando salsa de soja estás aportando mucha cantidad de sal. Epa, se cayó. Estás aportando mucha cantidad de sal, entonces tenés que tener cuidado con la cantidad de sal que después podés llegar a utilizar en el empanizado, porque cuando vamos a trabajar un empanizado también le ponemos sal y condimentos a los huevos. Entonces hay que tener en cuenta eso, no pasarse con la cantidad de sal. Esto lo vamos a revolver, vamos a mezclarlo bien, que la mostaza se integre a la salsa de soja y vos tenés la posibilidad de dejar esto descansando durante por lo menos unas 4 horas, 6 horas. Es lo recomendable para que el sabor entre y penetre bien en la carne. Es más, lo podés hacer una noche antes y para poder trabajarlo al mediodía. Entonces, una vez que está todo mezclado, disponemos el pescado. Acuérdate siempre de no agregar sal a este proceso, porque vas a estar deshidratando la carne. Bueno, sea la carne que sea, no solamente pescado, puede ser también con cerdo, puede ser con pollo, puede ser con carne vacuna. No importa qué tipo de carne sea, vos tenés en cuenta que siempre que vas a dejar algo macerando o condimentándose, nunca le agregues sal, porque vas a deshidratarse. La sal la agregamos al momento de trabajar recién el producto, al momento de cocinarlo. Bueno, vamos liberando esto y vamos a comenzar a trabajar lo que va a ser la guarnición. La guarnición es súper sencilla de hacerse. Vamos a trabajar con un poco de azúcar, orégano, ajo y los tomates cherry. Que te voy a mostrar cómo poder hacer de esto una guarnición diferente a lo normal. Porque lo normal es que consumas los cherry frescos, con lechuga, con algún verde. Bueno, nosotros vamos a darle otra presentación. Primero que nada, vamos a empezar a trabajar el ajo. Vamos a picarlo bien. Vamos a hacer una suerte de tomates confitados, si vamos a tratar de darle un nombre. Ahora, básicamente lo vamos a trabajar en la sartén, que es un proceso bastante rápido de hacerse. No lleva mucho, no tiene muchos giros de tuerca, entonces yo creo que sin problema vas a poder ejecutarlo en tu casa. Bueno, vamos con el ajo primero. Acordate, siempre que trabajes con ajo, picarlo lo más que puedas para que a la hora de comer ningún comensal se encuentre con un diente de ajo o con un trozo no deseado. Entonces esto lo vamos a picar y ya vamos a ir calentando la sartén. En la sartén vamos a trabajar a una temperatura media, no muy fuerte, tampoco muy suave, porque justamente lo que queremos generar es un buen color en el producto. ¿Dónde tengo que enchufar mi máquina? Acá está. Esto ya lo prendo y acuérdate, fuego fuerte. Vamos a empezar por ese paso. Acá. Ahí está, me enredo un poco. Ahí va. Bueno, listo. Alta temperatura. Mientras yo termino de picar esto, ya nos vamos acercando los cherries. Te recomiendo utilizar un poquito de aceite normal, no hace falta que utilicemos aceite de oliva para este caso. Ya vas a ver lo que vamos a hacer con esto. Vamos a disponer un poco de este aceite en la sartén y ya acompañar el ajo, para que vaya soltando su sabor y después sea mucho más fácil compartirlo con el tomate. Bueno, el tomate no lo vamos a cortar, no lo vamos a pelar así mismo como está, lo vamos a estar utilizando. Vas a ver que en el proceso que lo vamos cocinando se va a ir tomando otro color, otra textura muy interesante y vamos a poder complementar muy bien nuestra pieza de pescado. Bueno, ahí vamos viendo como el ajo va tomando color. Vamos a agregarle ya un poco de pimienta. Vamos a dejar que sude con un poco de sal. Acuérdate, la sal siempre ayuda a liberar el agua que tienen los vegetales y sobre todo ayuda también a potenciar el gusto. Ahí está. Alta temperatura, los cherries listos y así enteros a la sartén. Los vamos mezclando junto con el ajo picado y dejamos que tome color. Acuérdate también de agregarle sal a cada producto nuevo que vos incorporás en una preparación, necesita sí o sí un poco de sal. Y en este caso, particularmente con el tomate, queremos que libere ese jugo que tiene guardado. Porque vamos a estar agregándole también azúcar y orégano, que son los otros dos ingredientes de esta guarnición que te había pedido. Más que nada, el azúcar lo que va a cumplir la función es al entrar en contacto con el agua que libera el tomate de por sí, va a formarse como un pequeño caramelo. Entonces vamos a estar adelantando esa suerte de tomate confitado que es la que estamos buscando. Fíjate, fuego alto va tomando color, va levantando un aroma muy rico que es lo que estamos buscando. Entonces esto lo dejamos ahí y ya vamos a estar trabajando con el pescado. Como te había dicho, el pescado lo dejamos marinándose durante por lo menos, preferentemente en tu casa, toda una noche. Ahora, si vos no tenés ese tiempo, con unos 15, 20 minutos también alcanza. Bueno, vamos a ir a otro tema muy importante, cómo cuidar tu figura, cómo marcar el abdomen. Todo eso lo podés hacer con ayuda de Jack y Pangao. Dismar Salud y Cultura los juntó a los dos para poder acabar con la celulitis, la gordura, la obesidad y tonificar de verdad tu cuerpo. Hace tu pedido al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien. Ahí va tomando color. El olor que está liberando esto es increíble. La combinación de ajo, orégano, es una combinación infalible para cualquier cosa. Vamos a una breve pausa, a un breve corte y ya estamos de vuelta con más de Cocinemos Juntos. Así que quédate prendido de las pantallas de Red Guaraní. Volvemos con más de Cocinemos Juntos. Ahora estoy preparándome más que nada para empezar a trabajar con lo que es la tilapia. Como te había dicho, en un principio vamos a trabajar una fritura, por lo tanto ya tenés que ir adelantando el proceso de calentar el aceite. Nosotros tenemos la tilapia que estábamos macerándola en tres ingredientes súper sencillos que es un poco de salsa de soja, jugo de limón y también un poco de mostaza. Es una combinación clásica prácticamente para macerar cualquier tipo de milanesa. Como te digo, como el pescado es una carne muy blanda, muy suave y sobre todo este pescado, la tilapia, que tiene una carne que acepta muy gustosamente cualquier sabor, entonces con media hora de descanso, 15 a 20 minutos incluso, ya estás ganando mucho sabor en tu preparación. Bueno, los cherries, ¿cómo quedaron? Vas a fijarte que se empiezan, se están como descascarados, se quiere separar la piel del tomate y quedas justamente con ese sabor al ajo, al azúcar, queda dulzón. Es un aporte muy bueno y por sobre todo es una presentación diferente a lo que podrías hacer con un vegetal como este. Bueno, vamos a preparar nuestra estación para poder trabajar lo que va a ser el pescado. Si o si vas a necesitar trabajar con un poco de harina, en realidad no un poco, la verdad que mucha cantidad, porque esa es la particularidad de esta preparación, tiene mucha harina y de hecho pasa dos veces el producto por esto. Esta vendría a ser la auténtica marinera, si vamos a ir al caso. La marinera que nosotros conocemos es la carne pasada por una masa de tortilla. Bueno, esta versión un poco más gourmet es básicamente harina, huevo, después vuelve a pasar por harina y recién en ese momento se lleva la fritura. A este tipo de proceso se le llama romana, es el tipo de empanizado, por eso es que normalmente conocemos las romanitas de surubí o romanitas de pollo, llevan este proceso específicamente. Bueno, vamos a cascar los huevos. Yo te pedí cinco, vamos a guardar uno, vamos a reservar uno si o si, porque va a ser para la mayonesa que vamos a estar preparando en la otra parte del programa. Entonces, vamos a cascar estos y ya los vamos a tener listos para empezar el empanizado. Ahora, a estos huevos, acuérdate que hay que agregarle si o si sal. No te pases mucho con eso porque, recordá, habíamos puesto jugo de limón y también salsa de soja, que son dos ingredientes que pueden llegar a ser un poquito abrasivos en comparación con la sal. Entonces, regulemos el uso de la sal. Vamos a utilizar muy poco, pero siempre hay que igual condimentar este punto de la preparación. Un poco de sal y pimienta. Vos acá también podés agregar un poco de mostaza, por qué no ralladura de limón. Entonces, vas a estar ayudando mucho al sabor de la preparación. Bueno, un batidor y ya vamos a estar terminando para poder hacer esta parte que es la del empanizado. Siempre hay que trabajar lo más ordenado posible porque con este tipo de preparaciones uno llega a ensuciar bastante. Más que nada por la harina, el huevo, son ingredientes que a la hora de limpiar se vuelven un poco tediosos. Bueno, ya está. Tenemos los huevos batidos, tenemos la harina. Vamos a empezar con el empanizado. Voy a liberar la tabla, voy a liberar todos estos ingredientes y ya arrancamos. Entonces, el aceite está caliente. Voy a mudar este para acá. Se va a hacer más fácil trabajar con la fritura. Acuérdate siempre de tener listo a tu lado un plato con papel para poder después sacar la fritura que estás haciendo. Acuérdate siempre porque tenés que secar lo más que puedas el exceso de aceite que queda en la costra del producto. Bueno, aceite listo, ya está. Tengo harina, tengo el huevo y vamos a arrancar. Vamos a, como te había dicho, son dos pasos. Primero, harina que en este punto la tenés que prensar bien, o sea, aplastarlo bien. Que la harina se adhiera lo más que se pueda a la carne. Y una vez que lográs eso, pasamos por huevo. Que el huevo cubra lo más que pueda la piel, ya que tiene un poco de harina. Si vos te pasás con la cantidad de harina en un principio, puede ser que el huevo no se prenda de buena forma. Y una vez que lográs eso, pasamos nuevamente por harina. Ahí está. Volvemos a pasarlo por harina y lo prensamos bien nuevamente, que se pegue bien. Entonces vos ahí ya estás generando una costra que va a quedar muy crujiente. Esta es una preparación que se come normalmente al instante. No es como una milanesa que vos lo podés dejar de un día para otro y todavía la podés disfrutar bien. Estas son preparaciones que al momento que salen, tenés que consumirlas porque podés disfrutar mucho más la textura. Entonces, esto sale. Ahora, ¿qué desventajas tiene este tipo de preparación? No es como la milanesa que vos, por ejemplo, podés pasar por harina, huevo, pan rallado y lo podés frizar, por ejemplo. Entonces, no se humedece. En cambio, esto sí. Al tener solamente harina por fuera, sí corres ese riesgo de que la preparación, vos la llegás a frizar y la harina se humedece de tal manera que después sí o sí a la hora de trabajar, a la hora de llevarlo a fritura, vas a tener que volver a pasar por harina. Entonces, estas son preparaciones que se hacen al momento. Por eso son... Pero son muy ricas y son, la verdad, las favoritas a la hora de ir a comer una picada. Las romanitas de surubí o de pescado siempre son solicitadas. Entonces, vos esta versión, esta versión que nosotros la estamos haciendo en un plato más grande, más personal, vos la podés hacer para varias personas. Cortás el pescado en bastones, puede ser pescado, como puede ser pollo también, queda muy bien. Y tenés una picada para compartir con varias personas. Bueno, ahí tenemos entonces dos milanesas bien cargadas para poder compartir. Esto lo vamos a liberar, sacamos todo esto y ya vamos a estar trabajando con la fritura. Acordate siempre de mantener el aceite a una buena temperatura, fuego medio. No trabajes con fuego muy fuerte porque o si no, vas a estar quemando el aceite. No lo vas a poder rendir, no lo vas a poder usar como tendría que ser. Y también vas a estar dañando probablemente la milanesa o el producto que quieras trabajar. Bueno, ya el aceite está listo. ¿Cómo podés saber si el aceite está a la temperatura? La temperatura sacas un pedacito de la harina y lo echas encima del aceite. Entonces cuando vos veas la acción que tienes sobre eso, ya vas a poder tener más o menos una idea de qué temperatura está. Me voy a agarrar una cuchara y vamos a empezar a freír. Siempre con mucho cuidado a la hora de trabajar con aceite. No tengas a los chicos cerca de la cocina. Vamos a mandar la primera. Ahí está. Fíjate, ese efecto es muy importante. El aceite tiene que estar a una buena temperatura para justamente generar bien la costra. No tiene que humear. Eso es muy importante. No tiene que generarse humo. Si se genera humo, quiere decir que el aceite se está quemando. Otra cosa importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de pescado, es muy diferente los puntos de cocción que cuando hablamos de pollo. El pollo tarda un poco más. La carne también. En cambio el pescado es una carne que no necesita tanto tiempo de cocción. O sea, generamos la costra, generamos el color y ya está listo. No pasa mucho tiempo en cocción. Incluso a veces tendemos a terminar la fritura, generar la costra y lo mandamos al horno. Eso es en caso de piezas de carne muy gruesas. En este caso, como estamos hablando de un filet de tilapia, no lleva tanto tiempo. Fíjate cuánto tiempo estuve hablando y mirá la costra que ya está generando. Ya está ganando el color. Vamos a dejarlo un ratito más para que genere un mejor color aún y lo vamos a sacar. Siempre que vayas al supermercado, fíjate de comprar un buen aceite. Te estoy hablando de un aceite 100% de girasol. No compres aceites mezcla porque normalmente eso dificulta, te afecta tanto en el sabor como también en la duración del aceite. Normalmente uno puede ir al supermercado y ver las botellas de 5 litros de aceite y justamente están mucho más baratos que el aceite normal de girasol, pero eso es porque es aceite mezcla. ¿Qué quiere decir aceite mezcla? Que te ponen aceite de soja, aceite de maní junto con un poco de girasol. Bueno, ahí ves, podés ver cómo queda, bien crocante y una costra interesante. También el color está bien, está logrado. Ahora mandamos la última pieza. Y la misma cosa, esperamos ahí hasta que tome un buen color, una buena corteza y ya vamos a estar terminando con la preparación. Bueno, tenemos los cherries, tenemos esto, nos queda también hacer la mayonesa que lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa que es super fácil. Tenemos solamente 3 ingredientes que incorporarle a una mayonesa, es bastante sencillo de hacerse. Yo me quedo con esta milanesa, pero antes te tengo que hablar de algo super importante y es cómo cuidar tu figura, cómo marcar el abdomen, cómo eliminar la grasa acumulada, la celulitis, la gordura. Todo eso con ayuda de Bismarck que te trae a Jack y Pangao. Ellos se ocupan de solucionar todos esos problemas. Hacé tu pedido al 021-522-610 o también podés hacerlo al 0182-380-527. Muy bien, me quedo yo sacando esta última milanesa que a la que le faltan, no sé, 10 segundos más o menos de estar ahí, de ganar un poco de color. Y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Quédate prendido. Muy bien, regresamos ya en la última parte del programa donde nos queda solamente desarrollar la mayonesa casera que te voy a estar mostrando cómo la hacemos. Incluso ya la habíamos hecho en algún momento en el programa, habíamos hecho lactonesa y también mayonesa a base de huevo. Ahora, esta es súper fácil de hacer. Tenés dos opciones, en realidad tres. Podés hacerlo con mixer como lo voy a hacer yo ahora, podés hacerlo en licuadora como también podés hacerlo a mano. Todas las opciones son válidas, todas se pueden hacer, solo que se alteran algunas cosas. Si vas a hacerlo en licuadora necesitas por lo menos hacer la mayonesa a base de tres huevos porque si no las cuchillas no agarran de buena forma el producto. La otra forma es hacer la mano, que haciendo la mano te podés, si no estás muy acostumbrado, te podés llegar a cansar de tanto batir. Y eso sí podés hacerlo de un huevo, incluso de media receta también. Ahora, el mixer es el más rápido, el más fácil y también uno de los más efectivos porque no desperdicias prácticamente ningún insumo. Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar cascando un huevo que fue el que te pedí que guardaras. Vamos a agregarle un poco de jugo de limón. Que siempre es uno de los ingredientes importantes de una mayonesa. Y también vamos a agregarle sal y pimienta. Vos con esos ingredientes ya haces una mayonesa casera, ¿sí? Mayonesa normal, sin ningún sabor, nada raro. Esos son los ingredientes que sí o sí llevan. Incluso también podés llegar a ponerle un poco de vinagre blanco. Y también le queda muy bien. Bueno, esto vamos a quedarnos acá, ¿sí? Hasta este punto ya más o menos te das una idea de cómo va a ser la mayonesa. Esto vamos a empezar a mixarlo y vamos a ir agregándole aceite. Pero antes de eso, tenemos un material muy importante que pasarte, que es justamente de uno de los ingredientes que trabajamos el día de hoy, que es la tilapia. Una información sobre de dónde la podemos conseguir. Realmente Paraguay es uno de los mayores productores de tilapia. Bueno, toda esa información la tenemos acá en este material. Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina un grupo de peces de origen africano, que consta de varias especies. Son peces de aguas cálidas que viven tanto en agua dulce como salada. E incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Considerado hace tiempo como un pez de bajo valor comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado significativamente. Desde un punto de vista culinario puede ser cocinado a la parrilla, al horno o hervida. E incluso comerla sola gracias a que no posee un sabor o un olor tan fuerte a pescado. Y los beneficios de la tilapia se destaca desde un punto de vista nutricional por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico. Similar, de hecho, al contenido proteico que encontramos en el pollo. De hecho, 100 gramos de tilapia aportan 20 gramos de proteínas. Es baja en calorías, lo que la convierte en un alimento ideal como parte de una dieta saludable. Sobre todo para las personas que deseen disminuir o mantener su peso. Es rica en ácidos grasos, omega 3 ácidos grasos que el cuerpo no puede producir porque tienen que ser ingeridos por medio de los alimentos para el correcto desarrollo del sistema nervioso y del cerebro. La tilapia, en sus diferentes formas de preparación, es un alimento ideal para tu mesa. Bueno, regresamos. Ya viste toda la información que teníamos para darte acerca de este producto que es realmente uno muy consumido. Bueno, nosotros vamos a volver con la mayonesa. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos puesto un poco de jugo de limón, sal, pimienta y huevos. Empezamos a mixar esto. Siempre hay que hacer este proceso de básicamente estimular esta parte del batido para poder facilitar a la hora de hacer la mayonesa. Esto lo tenés que tener en cuenta cuando haces a mano, cuando lo haces a mixer o en licuadora. No importa, siempre tenés que hacer este proceso de batir bien el huevo con todos los ingredientes antes de incorporar el aceite. Después, el aceite es bastante sencillo. Tenés que ir agregándolo en forma de hilo. Esta parte es simplemente paciencia y empezar a mixar. Va cayendo en forma de hilo y siempre tenés en cuenta de que caiga en el lugar donde se está generando la turbulencia o el batido. Entonces, de esa forma, el aceite se integra rápidamente junto con los demás ingredientes. Lo que te permite hacer esta mayonesa básicamente es la yema. La yema es la que tiene la propiedad de ligar todos los ingredientes. Vas parando cada tanto, controlando la textura y ya nos podemos ir dando cuenta que va tomando consistencia. Seguimos agregando. Esto lo habíamos hecho también en otro programa con lactonesa. ¿Qué quiere decir eso? En vez de huevo, utilizás solamente leche. Pero es exactamente el mismo proceso. Vas agregando el aceite en forma de hilo. Puede ser aceite normal, puede ser aceite de oliva, por supuesto que sí. Eso no varía. Lo que cambiaría sería el sabor. Y listo. Una vez que está, fíjate cómo va quedando. Tiene el cuerpo, tiene toda la textura de una mayonesa. Ahora, lo que vos le agregues acá ya depende de vos. En este caso vamos a agregarle un poco de pepinillo, cebolla y también el jugo de limón que podés agregarle un poco más para que tenga ese sabor tan característico. Bueno, nosotros te tengo que hablar de algo muy importante que es cómo cuidar tu figura, cómo marcar tu abdomen, cómo poder eliminar la grasa acumulada, la celulitis. Y todo eso con la ayuda de Bismar Salud y Cultura que te trae a Jack y Pangao. Hacés todos tus pedidos al 021-522-610 o al 0182-380-527. Muy bien. Cebolla, voy a agregar media cebolla. No voy a necesitar tanto. Acuérdate que los sabores que queremos que predominen son básicamente el del limón y el del pepinillo. La cebolla más que nada es un toque especial que se le aporta a esta preparación. Vamos a estar cortándola en cubos no muy grandes. Acuérdate que todo esto se va a mixar. Tenés dos opciones, la podés mixar y que quede totalmente procesada o también podés picarlo bien finito y lo mezclás nomás con la preparación, que también es una muy buena opción. Entonces va la cebolla y por supuesto también el pepinillo. Vamos a utilizar dos pepinillos y ya los vamos a estar incorporando. Se escaparon unas piezas. Acá también. Todo adentro. Y jugo de limón tiene bastante. Tiene de hecho una buena cantidad de jugo de limón. Todo esto lo mixamos y ya vamos a tener nuestra salsa tártara lista para poder utilizarla con la tilapia y los tomates. Ahora vamos a estar haciendo la presentación. De hecho cuando agregas más ingredientes puede que te llegue a quedar un poco más líquido. Entonces agregamos más aceite para poder darle más consistencia. Un poco más. Y ahí está. Gana el cuerpo y la textura que queremos. Bueno, unos segundos voy a preparar mis cosas y ya vamos a estar haciendo nuestra presentación. Mientras tanto te voy contando qué fue lo que hicimos. Primero, trabajar el pescado que lo estuvimos macerando. Lo pusimos en un poco de salsa de soja, un poco de mostaza, un poco también de jugo de limón. Todo eso lo dejamos durante por lo menos unos 15 minutos para que tome buen gusto. Después de eso lo pasamos por harina, huevo y lo llevamos directamente a freír. Trabajamos los tomates. Los tomates es ponerlos en una sartén bien caliente acompañados de ajo y poder condimentarlos bien con un poco de oregano, sal y pimienta. Eso ya depende de cada gusto. Y al final un poco de azúcar para poder darle justamente ese sabor dulzón que estamos buscando en esta preparación. También eso ayuda a cortar el sabor ácido que puede llegar a tener la salsa tártara. Vamos a poner una buena cucharada de tártara en la base. Y vamos a estar poniendo la milanesa. Que la vamos a cortar al bies. Esto como te había comentado, está bueno consumirlo recién salido de la fritura para poder disfrutar bien todo su sabor crujiente de la masa. Ahí vamos a poner, creo que podemos poner una pieza más. Después la mayonesa, ¿qué fue lo que hicimos? Fue simplemente agregar huevo, sal, pimienta, un poco de aceite de oliva, perdón, un poco de aceite normal y ir mixándolo hasta conseguir la textura deseada. Agregar los pepinillos y la cebolla para terminar. En este caso acá ponemos los cherries que tienen ese sabor dulzón que justamente va a cortar con toda la acidez de la tártara. Que es justamente el sabor que estamos buscando. Bueno, esta es la presentación del día de hoy. El plato ya ha terminado. No te olvides de contactarte con nosotros a través de las redes sociales para darnos tus sugerencias y darnos, obviamente, todas tus opiniones. ¿Qué querrías que cocinemos? Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. 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 Gracias.